Bien amigos, tenemos el placer de tener con nosotros al licenciado Giovanni Morillo. Giovanni Morillo es abogado, analista político y es productor del programa Tribuna TV que se transmite los sábados de 7 a 8 por RNN, un canal que nosotros le tenemos mucho cariño y mucho afecto por razones diferentes. Giovanni, realmente, tú eres comunicador, ¿desde cuándo? Bueno, nosotros comenzamos la comunicación, bueno primero darle las gracias a todos los televidentes de Revita 110. Nosotros empezamos en el año 2009 junto a Silvio Erasme Peña. Ah, con Silvio. Con don Silvio, ¿por qué lo hicimos? Nosotros trabajamos muchos años con el doctor Carlos Balcácer y Carlos trabajó con Vincho, entonces ellos como abogados siempre utilizaron los medios de comunicación y yo quise seguir ese mismo modelo de hacer opinión pública. El hecho de que estés en RNN, tú no tienes ningún tipo de vínculo con el Banco Central, ¿verdad? A pesar de que el canal es del Banco Central. Exacto. Los ministros Ricardo Rojas León. Exacto. Y tú te manejas como un productor normal ahí, pagas tu cuota, etc. Exacto. Bien. ¿Qué tiempo llevas ahí? Estamos ahí siete años. Ok. La situación económica de los medios es difícil porque hay una concentración de medios en pocas manos y son propietarios y anunciantes. Es difícil. Y el gobierno ahora mismo es el principal comprador, el principal pagador, el principal anunciante. ¿Tú tienes mucha publicidad del gobierno? Bueno, en estos momentos hemos recibido el apoyo de algunos funcionarios en las atenciones que nosotros estudiamos en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y muchos de los jóvenes que fueron mis compañeros que en la época de... Son funcionarios. Son funcionarios hoy en día y por eso no han apoyado. Pero es muy difícil hoy en día conseguir publicidad. Desde el punto de vista político, de la playa de precandidato que tiene el PRM, no a quién estás apoyado, pero a quién tú te sientas que estás más cerca, ¿de Carolina o de Lobatón? De Lobatón. ¿De Lobatón? Sí. De Eduardo San Lobatón. De Eduardo San. Él es abogado, ¿verdad? Sí. Él es abogado y lo conozco desde hace muchos años, desde que él llegó a hacer su maestría en Francia, que comenzó como catedrático en la Pucamayma, estrechamos su amistad. Ah, ¿fue profesor? Sí, él fue profesor y también fue candidato a diputado por el partido de Atoidecán. Desde esa época nosotros tenemos una amistad con él. Bien. Con la gente de Hipólito tú no tienes muchas relaciones. Bueno, tengo una relación con Carolina, la conozco, parte del equipo, pero no tengo una estrecha... Pero no ha hecho política. No, 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 no he hecho política con ellos. Bien. El programa que tú tienes, ¿está dirigido, tiene un propósito o es sencillamente abierto a todo el mundo? Abierto a todo el mundo, pero la gran innovación de parte de nosotros, que cuando nosotros empezamos a hacer opinión pública, eran pocos los jóvenes que ustedes observaban hablando de política, porque la gente está acostumbrada a observar personas ya con mucha experiencia hablando de estos tipos de temas. Yo recuerdo que en mi época empezamos, quien les habla, Giovanni Morillo, y los hijos de Martín Esposo, empezamos a hacer ese nicho de jóvenes. Sí, hay esta situación, aquí la vivimos, ¿verdad? Se fue de ahí, con los hijos de... Los hijos de... Tú estás hablando de los hijos de... Y yo no soy hijo de... No, no eres hijo de, pero dijiste el hijo de Martín Esposo, hablamos de Eduardo Sánchez, el nieto de Doña Zayda, ¿verdad? Tú tienes que la mayoría de la gente del PRM son hijos de, comenzando por el presidente. Tú tienes una posición clara frente a las elecciones que vienen y sabes lo que hay, lo que se está moviendo con tantos candidatos. Sí, se están moviendo muchos intereses que fue confirmado con la elección del alcalde en La Vega, que trae mucha disputa ahora mismo en el PRM, dicha selección, porque hay ahora mismo, querido Julio, una lucha fuerte de quién sea el aspirante presidencial del PRM a partir del 2028. Ahora bien, quien les habla a Giovanni Morillo, que lo conoce a todos de hace ya casi 20 años, le asegura que estos jóvenes, Julito, no van a cometer el mismo error de un Miguel Vargas, de un Hipólito Mejía, de un Salvador Rorre Blanco, de Antonio Guzmán, de esos Jacobos... ¿Qué van a hacer? Mi entender que se van a poner de acuerdo. ¿Se van a poner de acuerdo? Claro, porque son jóvenes que tienen otra visión, hay muchos intereses económicos, empresariales, que ellos no lo van a lesionar. No van a cometer el mismo error que sus... ¿Tú has analizado todos los precandidatos? Bueno, no todos, pero he analizado algunos de ellos. Porque todo el mundo piensa en Carolina, en David Collado, en Eduardo Sanz, en Wellington, pero ¿tú sabías que, por ejemplo, el presidente de la Liga Dominicana de Municipios es precandidato? No sabía, ¿no? ¿Víctor de Aza? No sabía. ¿Tú sabías que el senador de Moca es precandidato? No sabía. Ah, prepara, prepara, son muchos. Giovanni, pero ¿se van a poner de acuerdo, tomando en cuenta quién? ¿A la decisión del presidente, por ser la decisión probablemente más predominante dentro del PRM? Bueno, el presidente afirmó fuera del país que el ser un árbitro, ahora bien, la cosa... Pero tú no te estás creyendo eso, ¿verdad? Yo no creo mucho en eso. Yo entiendo que al final las bases del PRM y los ministros están esperando que el presidente señale a su candidato. Eso es lo que están esperando todos los dirigentes del PRM. Por lo que tú has visto y estás haciendo, ¿has visto que hay posibilidad de que el PLD se reunifique? Entiendo que no. El PLD está muy lesionado y me impactó hace unos días que estaba conversando con un importante empresario del país que tiene una buena relación con un candidato presidencial de la oposición y por coincidencia estaba otro empresario en un restaurante y quien les habla le dice estoy aquí con tu amigo, te voy a poner a hablar con él y cuando lo pongo a esos dos empresarios a hablar, señores, que tienen relación a la oposición, le dijo a uno, mira, pon al tuyo de acuerdo, que si tú pones al tuyo de acuerdo, lo vamos a apoyar todos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y me impactó porque eran dos empresarios... Poderosos. Sí, poderosos del país. Que se esté esperando una línea. Si la oposición se pone de acuerdo, el sector empresarial completo apoyará a un candidato de la oposición. Y no será que ellos no ponen los huevos en una canasta, ellos diversifican. Pero parece, cuando escuché a ese empresario que de un nombre muy fuerte del país, de que ellos ya saben mucho de política y saben que si no se ponen de acuerdo, esos sectores políticos opositores tampoco tienen posibilidad en el 2020. Lo que pasa es que las encuestas que valen son ellos que las hacen, esas no se publican. Mira, ¿quién tú crees que va a ser candidato de la Fuerza del Pueblo? ¿Leonel o su hijo? Bueno, hasta ahora, hasta ahora, mi entender era que la Fuerza del Pueblo tenía que darle el paso al joven que hizo una hazaña aquí, Omar Fernández. Ahora bien, las circunstancias sociales y políticas van a determinar si es Lionel el candidato de la Fuerza del Pueblo o es su hijo. Pero yo entiendo que el problema de la Fuerza del Pueblo es más fácil porque o es Lionel o es su hijo, no es lo mismo que la oposición. De los cuatro presidentes, el único que está habilitado es Lionel. Lionel. Hipólito, no. Danilo, no. Luis ya el mismo se inhabilita. ¿Tú no crees que ya está bueno de Lionel, de Anil, Hipólito y que ya debemos pensar en otra gente? Claro que sí. Yo apuesto a la renovación y la nueva clase política tiene grandes retos. Y cuando te dicen a ti, es que Omar es muy joven, pero en el 28 no será tan joven. ¿Qué tú piensas? No, yo entiendo que las personas que hablan de esa forma están equivocadas porque si usted se va a Latinoamérica, los que están llegando a los puestos de la primera magistratura como presidente son jóvenes. O sea, eso no quiere decir porque usted tenga 32, 36 años, usted no pueda gobernar un país. Y como me decía un político cercano a Lionel Fernández, él me dijo, Giovanni, yo le dije al profesor que si es Omar el presidente, él va a tener una oficinita ahí al lado. O sea, su primer asesor va a ser su padre. ¿Tú crees que en el PRM la lucha va a ser San Lobatón, David Collado y Carolina? Esas son las tres gente que van a pelear ahí. ¿Y Raquel? ¿Qué es Raquel? La vice. ¿Esa es la que va a ser? Esa es la que va a ser. ¿Dónde usted la deja? Bueno, mi experiencia. ¿Y entonces que las elecciones van a ser entre Raquel y Lionel? No, yo entiendo. Y si Luis Abinader, enviándole un consejo al querido amigo Luis Rodolfo Abinader Corona, sabe, sabe, sabe que ese PRM, que en un pasado fue PRD, hay que buscar un aspirante presidencial que aunque esté ligado a esos poderes fácticos, también sea de las extrañas, de las extrañas de ese partido. ¿Qué tú dices? ¿Cuáles son? No le gusta la vice. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Un Eduardo San Lobatón, que esperó 16 años, presidente. Hay un Wellington Arnault, que también es de las extrañas del PRM, y el mismo David Collado. O sea, yo entiendo que entre ellos tres, puede ser la fórmula perfecta para que el PRM haga un buen papel en el 2018. Una ñapita para irnos. ¿Los cuartos van a ser importantes en esta campaña? Claro que sí. Claro que sí. Es lamentable decirlo, y me duele mucho, Julito, porque mucha gente me dice en las calles, Giovanni, ¿por qué tú no eres aspirante a diputado, legislador? Y yo prefiero mejor concentrarme en el proyecto de comunicación y mi carrera como abogado, que salir a ser aspirante, por el factor económico. Bueno, nos vemos a menudo entonces en Tribuna TV por RNN, sábado de 7 a 8. Gracias, Giovanni Morillo.